Detona, detona, vení, detona, vení que me vas a ayudar, porque vos saliste con chicos de The One Seiry. Un montón, ¿eh? Un montón. Un montón. Vamos a hacer la diferencia, Grace, del Conchito de Rigolita y el Conchito de San Giro. Yo meto el Conchito de Rigolita... No digas Conchito, vos lo vas a decir, chico bien. Bueno, chico bien, Conchito. Conchito es así, medio... Usa gomina, o gel, y se peina. Ahora muchos pardos se usan, ¿eh? Guarda. No te confundas. Bueno, por eso. Pero por en general se peinan, o usaban, ¿te acordabas? Usaban tipo larches... Impecables, ¿vale? Esos son los de Rigolita. Se peinan, los Yanichiro jamás se peinan. No, yo vi algunos, conozco algunos que son la muestra. Nunca se peinan, andan siempre con los pelos re revueltos. Re rebeldes, re copados. Y ellos es lo más... Las fábricas de peines cierran con ellos. Porque recién salen del vestuario del rugby, ¿verdad? Entonces no se puede peinar. Ahí está. Salen del puerri, o del Casio, así, ¿tienden eso? Están todos revolcados. O de Punta Chica, del campo deportes, de ese tipo. Un toalla y ya salís, ¿verdad? Después los de Rigolita usan gacines. ¿De dónde? De Guido, ¿verdad? De Guido. Y los de San Isidro, náuticos. ¿De dónde? De Timberland. De Timberland, ¿cierto? Después, Tetona es experto en esto. Los de Rigolita no conocen ni ahí San Isidro. Ajá, la que se pierde. No conocen ni ahí. Tienen, por ejemplo, los invitás a una quinta en la calle que se llama Ancurí, y te dicen, ¿a dónde? Sí, pero está bueno, porque entre los bienes nos vamos ubicando. Claro. Y los de San Isidro no conocen ni ahí. Vos ya iré, ¿entendés? Le decís, por ejemplo, andate a, no sé, a Yacucho, al 1200, y tienen que agarrar la filcar, ¿no? No tienen ni idea. Además, los de Recoleta, cuando están en San Isidro, le decís, vamos acá nomás, a 30 cuadras. Y dicen, ¡ah, volá, es lejísimo! Es cierto. Sí, sí, vamos. ¿Hay taxis, grita? Sí, hay taxis, hay taxis. Sí, sí, es cierto. En cambio, los de San Isidro, agarramos la bicicleta. La bici, claro. La bici, chau, volá. En alparagatas. Sí, los descalzos. Ah, descalzos. Eso es otra, los de, los de, en invierno es esto, de mocacines y náuticos. Pero después, en verano, los de Centro, Centro no se dice, se dice Recoleta o Buenos Aires. Centro, dicen los palos. No, la regla. Los de Buenos Aires usan, en verano, alparagatas de yute, bolón. Eh, no me vas a usar alparagatas con suela de goma, bolón, o sea ridículo, bolón. Es de los menos eso. Ah. Y los de San Isidro, empatas. Ah. Empatas, bolón. Re natural. Y si te cambias, si te clavas un vidrio, mejor. Es buenísimo clavarte un vidrio en San Isidro, cortarte tres o cuatro tendones y ir a San Lucas. Qué bueno. Es lo más, bolón. Es lo más. Es lo más. Yo cuando era chico, estaba siempre tipo, 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 buscando vidrios, así los pisaba y después estaba con yeso, bolón. Ah. Mi mamá dice, tenemos que salir corriendo a San Lucas, bolón. Corriendo a San Lucas, bolón. Y si se llegan a cortar ellos, los de Recoleta, ¿dónde se cortan? En el campo. ¿Dónde se atienden? En el campo. En el campo. En el campo, se cortan cuando vuelven. Eso te ibas a decir que tienen que ir al Mater Dei. Van al Mater Dei, claro, sí, 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 sí. Se cortan el capo y van al Mater Dei. O si no, van a una clincucha, ahí qué sé yo. Repintoresca. Claro, repintoresca. En Chascomus. Y después vienen al Mercedes. Claro. Aquí voy al día siguiente y vienen con, qué sé yo, con algún auto y sí. Con el chuchuqui, ¿no? ¿No usan chuchuqui ellos? No, no usan mucho chuchuqui, no. No usan mucho chuchuqui, no. No usan mucho chuchuqui, no. Después van a los de Recoleta, o los de Wons Aires, o al Champagnat, o al San Martín de Tours. Y los de San Giro, a la New, a la San Andrés, y listo. Después hay, después tipo, hay bien de medio pelo también, ¿eh? Que van al St. John's y al San Lucas. Claro, no. El colegio de San Lucas en Olivos, por ejemplo, es una buena opción para el bien de medio pelo. Ajá. Ese que no, no, viste, el padre gana, que eso, diez lucas. Sí. Entonces, tipo, lo manda a San Lucas. ¿Tienes lucas? San Lucas. Si tu viejo gana, tipo, qué sé yo, una buena cifra, decente, tipo, cuarenta lucas. Claro. Por mes, ¿no? Ahí sí. Vaya San Andrés, a Newman. Y después también hay medio pelo en el centro. Hay bien. Van al Langeley. Sí, sí, sí. Van al Instituto Langeley también, los bien. ¿En San Isidro? ¿Los bienvenidos a menos van al San Juan del Precursor? Ah, sí, sí, sí. Eso sí. Los bienvenidos a menos que están siempre atrás. Yo tengo una tía, polo, que, tipo... ¿De los que le queda el apellido nomás? Sí, sí. No, el apellido, muchas cosas. Bueno, la cuenta bancaria... Invirtieron mal en el campo. Ah, y la cosecha se perdió. Sí, explotó. Una vez una tía mía le explotó la caldera de gas y perdió todas las bancas, polo. Ah. Sí. Es así, polo. Es así, polo. Es así, polo. Es así, polo. Entonces, tipo, esa gente va al San Juan del Precursor. Son... Espera. Re católicos, polo. No se piensa. Pasa el 24 de diciembre haciendo la mía de gallo. Bueno, después los del centro juegan al polo. Ajá. Los de San Giro... Al rugby, polo. Pará. Porque los del centro... No, los del centro no, los de Recoleta. Recoleta. ¿Cómo decís centro? Bueno, más o menos. Centro está sentado. La picana para ella también. No, está ahí. Sí. ¿Vos ya hiciste auto picaneas? Sí, cuando estoy aburrida. Quiero hacerle unas preguntas porque dijo unas cosas que una chica bien no sé si debe hacer. ¿Qué, qué, qué dijo? Que ella había tenido muchos novios. No te olvides. Ah, pero ella sí, pero ella es re puta. Pero qué bien. ¿Tetona? Ah. Vos sos re bundita, ¿verdad? No le dices eso, ¿verdad? No, y ahora está con una picante. Está escuchando a mamá. No, no sé. No, pero si se vienes al colegio a vos te pasearon todos, tetona. Escuchá, tetona, ¿qué ibas a decir? Un chico de Recoleta juegan al polo tipo en Capitán Sarmiento, en San Antonio Areco, y llegan el domingo de la noche y ponen los tacos en el asiento de atrás y van a misa directamente. Entonces ponen el auto en la puerta de la iglesia y todo el mundo ve que tienen los tacos de polo en el auto. Ahí está, boludo. Esas cosas hay que pensarlas mucho. Claro, te tienen que ver los tacos de polo. Te tienen que ver los tacos y tenés que llegar a misa embarrado. Después como, y luego de eso ahí se lloro al rugby. Después, nunca, los de Recoleta, nunca tienen la ropa rota, la ropa rota. Jamás, boludo, los ve la madre y los mata, boludo. Le dicen, ¿cómo vas a salir así, mijo? ¿Entendés? En cambio los de San Isidro tienen que tener la ropa rota. Cuanto más rota la tenés la ropa, mejor, ¿entendés? Parece otra lengua, boludo. Claro. Los de San Isidro... Más rota la tenés mejor. Boludo. Tienen que tener, boludo, la ropa rota. Acordate del boludo en el medio. El boludo en el medio. Y el boludo final. El boludo en el medio es, ¿qué haces boludo? Escúchame, vas a ir a Pinamar, boludo. Y el boludo final la firma. Bueno, entonces ropa rota en regoleta nunca. En San Isidro siempre. En San Isidro sí porque se creen que todavía viven en el campo. Claro. Es que San Isidro es como la continuación del campo, ¿entendés? Claro. Entonces tenés que tener el jean deflecado, con algún tajito, boludo. Y tipo, boludo, qué sé yo. Tipo la camisa escocilla que te compraste en James Smart. La tenés que tener con algunos tajitos o despelechadas. Y repiten lo que dicen sus viejos. Sí, hace 20 años en San Isidro. Nunca lo vieron, pero bueno. Claro, repiten siempre lo que dijeron sus viejos. Sí, sí. Acá era todo un baldío era. Claro. Cuando yo era chico y jugábamos acá. Mentira. Eran todas casas. Pero tienen las cosas rotas. Después los de... No saben que hiciste la aguja y el hilo. Estos tienen... Los de Recoleta tienen mucha alfombra persa. Y pisos de parqué. Ah. Y en San Isidro es piso de ladrillo. Y alfombras de esas, viste, de yute que se compra en el Tigre. O si no, Chilims. Qué distinta la alfombra persa. Esa es la diferencia. ¿Y la cómo? ¿La alfombra? Kilim. Kilim. Sí, sí, sí. Después tienen el piso entarugado, por lo general. En San Isidro. Y en Recoleta no. Tienen el parqué viejo de antaño, ¿entendés? Y la entrada de la casa, si podés, es una tranquera. En San Isidro. Sí, 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 sí. Y adoquines de madera en el piso. Sí. Eso es re bien. Eso es re bien, boló. ¡Adoquines de madera es re bien! ¡Es re bien, boló! Nos re excitamos, boló. Dicen lo que dicen. Después de esas Recoletas, tenés que vivir en la calle Posadas o Olvear, boló. Esas cosas. O Callao está bien también. Y tu edificio tiene que tener dos puertas enormes, verdes, con manija de bronce. Y siempre tiene que estar abierto eso. Y después tiene que haber dos puertas de vidrio y después tipo el portero de toda la vida. No vas a tener esos negros de ahora de seguridad que tienen 30 años. No, no, no. Tienen que tener 70 y tienen que ser de toda la vida, boló. ¿Morocho? No. Canoso y pelado. Canoso y pelado. ¿Entendés? Don Sibori, por ejemplo, tenía uno mamá y tipo, te re roban, pero no importa. A Don Sibori le encaja una patada en los huevos y se recae, pero no importa. Está Sibori. No vas a tener uno de esos de empresa de seguridad como, por ejemplo, Zulema. Zulema Menem, que vive en la calle Posadas. Es un edificio grasísima, boló. Sí, yo tengo un amigo que vive ahí, boló. ¿Quién? ¿Tetona? Tomás Castelli. Tomás Castelli o Tomás Castelli es lo menos, boló. Ese edificio del turco Menem es lo menos. Ah, ayer comimos con... quiero decir esto. Ayer estábamos, Eleni Barbulu, de Tona Sibori, y estaba Titina también. Y almorzamos en la Parolachia con Liz Nocone. ¿Fácil? Sí, pero estaba en la mesa de atrás. Estaba Liz Facilavalle. ¿Cómo lo reconociste? Porque es lo peor. Porque está tan cambiada. No hay nada más grasa que Liz Facilavalle. Liz Facilavalle, boló. Tetas de plástico, bocas de plástico, ojos de plástico, quemada, toda quemada mal. Y estaba con el lagarto del marido. ¿Cómo se llamaba? Omar Facilavalle. Omar Facilavalle. Omar. Y la hermana... Bueno, no sabés lo que era. Entonces entraron en la mesa de atrás. Ajá. Entonces... Esto es lo que vamos a contar después todas. Lo que le hicimos después cuando se levantó. Le hicimos pasar un papelón. ¿En serio? Sí, boló. Es una asquerosa. Bueno, después qué más. Era preso. Era preso. Estaba preso, pero ahora salió. Iba a comer a la parolachia. Ah. Yo si estuviera preso y salgo, boló. Como en la cocina de mi casa bajo la mesa, boló. Bueno, bueno, yo no me mostraría. Escucha, después, bueno. Los de Recoleta van a misa, a las esclavas, o al Pilar. Pilar de San Isidro, ¿dónde van? Aplausos largos. A la catedral de San Isidro, boló, con el Padre Oísín, boló. No. Después, si no, al Marín. Siempre a las nueve de la noche, domingo, bien tarde. Sí, boló. Al Marín, que están todos los... Hay que quedarse afuera, en la puerta. Nada de entrar. No vas a entrar. ¿Para qué vas a entrar? No, a la puerta, boló. A las redes sociales en la puerta. A las redes sociales, boló. Vas a saludar gente. ¿Vas a hacer otra pregunta? Sí. Y a la tarde, por ejemplo, suponete, a eso de las seis y media de la tarde. ¿Y misa en la catedral? Siempre, boló. ¿A la parte de la misa? Sí, 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 sí. A las siete y a las nueve. Sí. La misa es un acto tuyo, ¿entendés? Tipo, es re divertido. Vos entras a cualquier hora y te haces tu misa. Ajá. ¿Qué está haciendo el padre que me decía? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Está confesando? No sé. No sé. No sé. ¿Qué está haciendo? Llegar a la misa. No sé. Y los nenitos, los curitas del Marín, no quisiera saber lo que están haciendo. ¡Bomboló! Eso es básicamente. Después, tipo, las viejas. Tipo, tu vieja... Si sos de... Si sos de... De... De Recoleta... Tu vieja tiene... Una pollera. Tipo de tweet o... ¿Entiendes? De género. Marrón. Tres dedos más abajo de la rodilla. Ajá. Usa zapatos, ¿entendés? Que se compró, qué sé yo. En una cata bien enguido. De medio taco, ¿entendés? Un taco así, bien... Bien gordo, ¿entendés? Nada, usar esas cosas de taco aguja, esas cosas pardas, como usa seguro Zulema Yoma. No, eso no. Nunca se operó. Tiene canas. Si se tiñe, se tiñe las de Recoleta de negro. Pero negro, negro cuarro, ¿entendés? Horrible. Y yo... No, qué horrible. Es así... Es así... Usan blusas y perlas. Sí, las cartas me gustan. Y usan en los labios colorado y muy poco, se maquillan muy poco los cachetes y los ojos. Y tienen todas las alajas de la familia. Pero no mucho tampoco, ¿eh? No mucho. No, no, no. No. Pero están siempre impecables. ¿Y las uñas? ¿Cómo se pintan las uñas? Si no, el tipo no tienen mucho, no sé, tienen una cosita transparente. Y la de San Isidro. Aplausos largo. ¿Qué no le falta a la mina bien de San Isidro? El pelo re quemado con reflejos a los olifas y la valle. Porque por eso se estiñe ella, porque quiere ser bien. Nunca lo logrará, pero bueno, tipo, el pelo re quemado con millones de reflejos, todas iguales, re arrugada, ¿entendés? Porque se la pasa como un lagarto en el náutico, en este, casi el chic. ¿Ves? Amandasor. Los hijitos de oro que le cuelgan del pecho todo arrugado también, lleno de cosas. Es cornuda y no lo sabe, boludo. ¿No lo sabe? No lo sabe. No lo sabe y a algunas ni le importan. Entonces van, fuma mucho, fuma LM o Malboro, la de San Isidro. Las recoletas no fuman tanto, ¿ves? Las señoras, son más señoras. Y tienen, sacan este, mozarté, humi y esas cosas. Mira, esto lo fue a ver mi madre, por ejemplo, antes de ver esto que estamos escuchando. Giovanni. Y después, la de San Isidro siempre usa jeans, ¿entendés? Es más canchera la de San Isidro. Es más canchera, claro. Porque está casi en el campo, boludo, está San Isidro. Y vive, tiene acá, como te dije, siempre Grace, toda arrugadita la boca, ¿entendés? Todas las de San Isidro, arrugadísimas, ¿sí? Y otra cosa, las de Recoleta no. Ah, yo me estaba asustado, pensé que te vas arrugada. No. Sí, también tienen arrugada, la tienen arrugada, mira, sí, sí, sí. Las señoras de Recoleta no manejan. No manejan, no. Las de San Isidro, sí, andan como locas. Sí, como locas, ya vengo los chicos en el carpool. Sí, sí, la recoleta. Las recoletas son más boludas, ¿entendés? Son más tipo la señora que está en la casa y tiene dos o tres camas con timbre. Con timbre y saben de dónde llaman y dicen, le dicen de usted, al servicio. ¿La de San Isidro? No, tipo, María vení, ayúdame, por favor, le dicen a la boca. Claro, son más gauchitas. Son más gauchitas, claro, son más gauchitas las de San Isidro. Y bueno, esa es la diferencia entre los bien de Recoleta y los bien de San Isidro. ¡No, la de San Isidro! La de San Isidro está perdida. ¡No, la de San Isidro no archivado, ¡ recycle este destino! La de San Isidro no es grande. ¡Sdravesse lo que se piensan en Кстати del Libra! Gracias.